En el tema educativo llegaron los resultados de las pruebas ICFES para Villa del Rosario. Hay noticias muy positivas. Vamos a ver los resultados, cómo quedaron los colegios de Villa del Rosario. Pues aquí están los resultados de lo que fueron las pruebas ICFES 2009. Inicialmente, pues calificó como muy superior el Instituto Educativo Gimnasio Los Almendros. Ellos en la jornada completa tienen el promedio muy superior. Después sigue el Colegio General Santander, jornada de la mañana, tiene promedio de superior. Después, Colegio General Santander, jornada de la tarde, con un promedio alto. Después está el Colegio Santísima Trinidad, también con un promedio alto, igual que el Colegio Presbítero Álvaro Suárez, jornada de la mañana, quien también tiene promedio alto. Igualmente, la institución educativa La Frontera de la Parada, también quedó con un promedio alto. El Colegio María Inmaculada, en la jornada de la mañana, también quedó con un promedio alto. Los promedios medios, precisamente, lo tiene el Colegio Luis Gabriel Castro. El Colegio María Inmaculada, de la jornada de la tarde, tiene promedio medio. Y los promedios bajos están en el Colegio San Antonio. El Colegio San Antonio calificó con un promedio bajo. Igualmente, el Instituto Agropecuario de Juan Frío. También, la institución educativa Manuel Antonio Ruedajara, de la jornada de por la mañana, tiene promedio bajo. Y el último lugar, por así calificarlo, lo tiene la institución educativa Manuel Antonio Ruedajara, nocturno, quien calificó con un promedio inferior. Estos son los resultados de las pruebas ICFES del año 2009. Pues, inicialmente, hablamos con José Alejandro Latorre, quien es el rector del Colegio General Santander. Estaba muy contento por el trabajo que vienen realizando los profesores, los docentes, con el grupo de estudiantes. Buenas tardes a todos los televidentes de Villa Rosario. Realmente, es una alegría para el Colegio General Santander, para toda la comunidad del Colegio General Santander y, desde luego, del municipio de Villa Rosario. El Colegio General Santander venía obteniendo puntajes en el ICFES medio y alto. Este año ha sido una gran alegría porque hemos subido en los puntajes del ICFES en ambas jornadas. Extraordinario la participación y el empeño también de la jornada de la tarde. La jornada de la tarde venía obteniendo puntajes clasificados en medio. Este año tuvimos la sorpresa que estaba la técnico industrial en la tarde y los demás jóvenes. Eso aceleró muchísimo y ocuparon el puntaje que obtuvieron fue alto. Eso es extraordinario porque se ve el esfuerzo de los muchachos y se ve el gran desempeño de los docentes, que son los encargados de ese proceso. En la jornada de la mañana veníamos trabajando y se venían sacando puntajes altos. Este año fue sorpresa para el colegio en el sentido de que el puntaje pasó a superior. Entonces es por primera vez en la historia del colegio que logramos este puntaje. Ya como quien dice, compitiendo con los grandes colegios del área metropolitana. Es una noticia muy buena para los estudiantes, para el colegio, para los docentes y todas las personas que colaboran en el colegio para que esto se lleve a cabo. Igualmente, este le da un rango más alto ya al colegio a nivel departamental y a nivel nacional. Que eso implica, de pronto, cualquier ayuda a nivel nacional también o a nivel departamental. Muy contentos por eso y a Villarrosario que su colegio no los está engañando. Al contrario, está sacando muchachos de muy buena calidad, tipo académico y también de parte comportamental. También hablamos con la licenciada Ana Beatriz Taza, rectora del colegio Santísima Trinidad. Ellos también tuvieron muy buenas noticias para este año en el tema de las pruebas ICFES. Muy buenos días, Telefrontera. En el promedio de ICFES, el colegio Santísima Trinidad quedó clasificado en el nivel alto. El colegio ha venido elevando sus promedios a través de estos últimos años. Se está haciendo un trabajo muy importante con los estudiantes. Este año, especialmente en el área de español, lengua castellana, tuvimos un buen desempeño. Ya que el colegio tiene un proyecto muy interesante de producción lingüística desde preescolar. En el cual a los alumnos se les trabaja mucho la parte de competencia lectora acompañada de la producción de textos. Los promedios estuvieron muy buenos en esa área de español. Y también hicimos unas pruebas a ver a nivel interno del colegio. Desde preescolar también, desde primer grado, perdón. Y en ese resultado de pruebas a ver a nivel interno de la institución, también el área de lengua castellana salió con un muy buen puntaje. Creo que eso es lo que nos ha estado ayudando para el mejoramiento de nuestro promedio en el ICFES. ¿Cuántos estudiantes presentaron, Doña Betty, aquí a las pruebas ICFES, acá al colegio Santísima Trinidad? El colegio para este año 2009 hizo una selección de estudiantes para 11 y solamente nos quedamos con 14 estudiantes en este año. Por lo tanto, hemos reducido el número, pero igual el trabajo que hicieron los estudiantes fue satisfactorio. ¿Qué piensa usted lo que dicen algunos rectores? Que muchas veces los colegios que tienen bastantes estudiantes no se presentan los que son, sino que seleccionan los mejores estudiantes para que estas pruebas, pues lógicamente, hagan que los colegios tomen un puntaje bastante alto, un promedio bastante alto. A través de muchos años hemos oído decir que esa es una estrategia que utilizan algunos establecimientos educativos a nivel nacional. Pero acá en el Colegio Santísima Trinidad siempre se presentan todos los estudiantes que llenen los requisitos de su documento de identidad para presentar estas pruebas. Aquí no hacemos ningún tipo de discriminación con los estudiantes en ese sentido.